¿Qué onda bola de nerds? La vez pasada vimos mis figuras de Kenner de Jurassic Park producidas en 1993. Y ahora vamos a ver la secuela de esa serie de figuras basada en la secuela de esa película. Vamos a echarle un ojo a mis figuras de The Lost World Jurassic Park, también producidas por Kenner en el año de 1997. The Lost World Jurassic Park We were pursuing a parasol when the dino cycle suffered a dino damage and we were surrounded by screaming raptors. The raptors were all over us. We activated our glidepacks to escape, but our tyrannodont canceled our flight. Something has survived. Will you? The Lost World Jurassic Park. Look for the mark of Jurassic Park figures and vehicles each sold separately. Empezamos con el Velociraptor, una de las estrellas de la serie, y aunque este porta una pintura más parecida a la de la secuela, realmente es la mismita figura que tuvimos en 1993. Es exactamente igual y cuentan con el mismísimo action feature de apretarle sus patitas, lo cual hacía que echaran la cabeza para adelante y abrieran la boca. Pero esta no fue la única figura de Velociraptor que nos otorgaron en esta serie, porque esta serie también vio el debut del Velociraptor Cíclope. Un Velociraptor verde con rayas blancas, cosa que nunca vimos en la película, y se llama Cíclope porque le faltaba un ojo. Esta figura estaba llena de rasguños, de cicatrices, lo cual está padre porque le daba cierta personalidad a este personaje como cierta individualidad para inventarte una historia de que se peleó con su manada, ve tú a saber. Y el action feature era que si movías la colita, movía la cabeza para el lado contrario, como si estuviera viendo un partido de ping pong o de tenis o… bueno, movía la cabeza, es el caso. Esta serie también nos entregó al tiranosaurio bebé. Ahí está el tamaño, un poquito más grande realmente de como salía en la película de Lost World, pero aún así un tiranosaurio bebé. Sí se lo venía papeando un Velociraptor de ese tamaño. Esta figura muy bonita porque, a diferencia de los de la primera serie, de la primera película, estos sí respetaban más el modelo de los dinosaurios que salieron en pantalla. Y este es muy cercano a como lo vimos ahí, incluso en sus colores. Obviamente tiene muy poquita articulación, abre la boca y mueve sus patitas, y tiene la monería, recordarán que en la película se le rompía una pata, que le puedes romper su patita. Esta se le ponía una bendita aquí en este hoyo y se le curaba la pata. Obviamente ya está un poquito vieja, ya cuesta trabajo. Ahí está, pero como nueva. Y ahí está la figura de Junior, el tiranosaurio bebé de Isla Sorna. Kenner siguió con su tradición de darnos dinosaurios que nunca salieron en la película, pero solo para enriquecer la variedad de figuras y juguetes que nos ofrecían. Y aquí tenemos al casmosaurio electrónico. Este tenía el action feature de que si le jalabas la patita trasera, movía la cabeza y hacía este ruido. Independientemente de que me encantan los casmosaurios, esta es una chulada de figura. Y siguiendo por la línea electrónica, teníamos al espinosaurio, que no se parece nada ni al espinosaurio científicamente correcto, ni al que tuvimos en el 2001 en Jurassic Park 3. Pero este era el afán de incluir dinosaurios que nunca se habían visto antes en la línea de juguetes. Y también, si le movías esta manita, rugía así. Una figurita chiquita, pero daba gusto tener variedad. Era una figura... estaba padre para ese entonces. Siguiendo con los juguetes electrónicos, tenemos a un velociraptor más, porque pues nunca puedes tener suficientes velociraptors. Y este estaba mucho más grandote que los otros, que sus compañeros no electrónicos, digamos. Incluso comparado con los de la película, estaba hasta más grandote, porque pues este está... vean a dónde le llega el humano. Y portaba un diseño atigrado, tal cual como salía en el mundo perdido Jurassic Park. El action feature de este era que si le jalabas esta patita, mordía y rugía. Mucho mejor que su último velociraptor electrónico. Y otro dinosaurio electrónico que tenemos aquí es el Parasaurolophus. El Parasaurolophus con el mismo color padrísimo con el que salió en la película de Lost World Jurassic Park. Y este también, evidentemente como figura electrónica, tenía la monería de que se movía y hacía ruidos. Si apretábamos este botón que tiene aquí en la espalda, corría al mismo tiempo que hacía su sonidito. Chulada. Otro dinosaurio fielmente adaptado de la película de Lost World Jurassic Park es el Pachycefalosaurio. Este Pachycefalosaurio, hagan de cuenta que lo arrancaron de la pantalla. Porque Kenner allá en 1994 ya nos había entregado un Pachycefalosaurio, pero era mucho más chiquito y con un color pues que se sacaron de la manga. Como pueden ver aquí, la nueva iteración sí estaba bastante choncha comparada con el antecesor. Digo, vean nada más, comparado con un humano es una cosa gigante. Evidentemente, este también tenía action features. Uno de ellos es el regreso del Dino Damage, donde podías quitarle un pedacito de piel. Este estaba más duro, pero ahorita que se lo quitemos... Cinco hojas después. Como así. Ahí está. Este ya era un nivel de detalle rayando en lo grotesco, porque está cañón que sobrevive a una herida ahí donde se le ven las tripas y todo. Y también supongo que los niños aguantaban más en los 90 y los papás no se quejaban, porque pues nunca fue un escándalo tanta violencia en una línea de juguetes para niños. Digo, a lo mejor porque eran dinosaurios, no personas, pero pues, ¿qué les digo? ¡Vivan los 90! Además, el paquicefalosaurio tenía la monería de que si apretabas su cabeza y luego apretabas este botón, aplicaba el cabezazo como ariete. Y estaba buenísimo para jugar con otras figuras porque pasaba esto. Vamos a ver la repetición instantánea en cámara lenta. El paquicefalosaurio aplicando la de Zinedine Zidane una vez más. Otra figura padrísima era el teranodonte, que aunque en la película de 1997 solo salió 10 segundos al final, aquí tenemos su figura. Igual que el otro, tenía un resorte en el pico que a la hora de jalar la cresta hacía que abriera la boca. Y este también tenía la monería de que si guardabas sus alas en estos hoyitos de aquí y luego apretabas este botón de acá, las extendía desde una posición doblada. Podías luego apretarlo para abatir las alas. Y en las patitas que se movían sus garras, digo, cero anatómicamente correcto si nos vamos a poner ya paleontológicos, pero estaba divertido este diseño más monstruoso porque podías agarrar una figura, colocarla aquí en sus garras y podías hacer que el teranodonte se la llevara volando. Horas de diversión A diferencia de la primera serie de 1993 que nos dio un estegosaurio bastante pinche, esta serie de The Lost World nos dio un estegosaurio mucho más bonito, mucho más parecido a lo que sale en la película. Tenía el action feature de que si apretabas estas dos placas dorsales, agitaba la cola. Que ahorita está bastante wanga porque esta figura tiene casi 25 años, pero ahí está. También tenía su Dino Damage, que se le ve ahí hasta el homóplato. Estas heridas sí, les digo, como que sí urge una visita al veterinario. Pero en esta serie de The Lost World sí nos dieron nuestro centro de atención médica de Jurassic Park. Para atender las heridas grotescas de todas tus figuras de dinosaurios de Kenner. Aquí sí se lucieron porque aunque no es tan espectacular como el centro de comando que nos dieron en el 93, pues tiene muchísimos detalles muy bonitos y ayuda a expandir esta historia y pues las posibilidades de jugar con los juguetes de dinosaurios son infinitas. Este set, de hecho, incluía un dinosaurio. Este alosaurio, que independientemente de que estaba padrísimo porque no teníamos un alosaurio, este pues se hace pedazos. Le puedes quitar este pedazo de aquí de la cola, lo cual expone sus vértebras. Le puedes quitar también este pedazo de la pierna. Ahí está el fémur con todos los músculos expuestos. Le puedes quitar este cacho del torso de aquí. Ve nada más el triperío ahí. Se vino con todo y costillas. Pero la puedes volver a poner aquí si no quieres ser tan grotesco. Yo no sé cómo va a sobrevivir este animal. Y para niños curiosos como yo, que quisieron seguir desarmándolo hasta más no poder, me di cuenta que si le quitas la pata tiene el detallazo de que ahí se ve el músculo y aquí se ve pues la pelvis y todos los huesos públicos, hasta un par de tripas ahí que ya les dio flojera pintar. Pero mis respetos a Kenner por el nivel de detalle grotesco de esta figura. Solo lo ponías aquí, ponías su cinturoncito para que no se vaya a salir corriendo el paciente y como buen juguete noventero tenía su gimmick. Este gimmick era esta como botella de suero, no sé, que volteabas y parecía vaciarse en el dinosaurio. Evidentemente después de casi 25 años pues este juguete ya se evaporó el gimmick. Pero ya estaba muy padre porque también a la hora de quitárselo parecía que se volvía a llenar la botellita de esta manera. Ahí más o menos sobrevive el efecto todavía. Pero imagínense a cualquier niño en los 90 para volverse loco con estos juguetes. Bueno, digo niño, cuando salió esta serie de Kenner yo tenía como 17 años. Pero bueno, las ganas de jugar nunca se me quitaron, entonces enos aquí haciendo este review 25 años después. Pero bueno, volviendo al tema. No podía faltar Tiranosaurio en una serie de Jurassic Park. Y en 1997 Kenner nos entregó esta versión del Thrasher T-Rex, que aquí en México lo vendían como T-Rex hembra. Porque pues salían los dos, el papá y la mamá en la película. Y esta tenía la monería de que si le abrías la boca de esta manera, la lengua salía como un botón para volverla a cerrar. Nada más le tenías que apretar ahí. Evidentemente no era tan duro, no dolía, nada más le apretabas aquí y... En fin, como les estaba contando, le abres la boca así y luego con una figura u otra cosa que no sea el dedo, le aprietas y cierra la boca. Y luego tenía el action feature de que si le movías la cola de lado a lado, también movía la cabeza para el lado contrario. Así podía sacudir a su presa y pues angolotearla un poquito antes de papeársela. Pero la joya de la corona de la colección de The Lost World de Kenner era el Bull T-Rex, el T-Rex macho. Porque este sí era chonchísimo, vean nada más el tamaño comparado con una figura de humano. Aquí tenemos a Alan Grant. La textura a todo. Los ojos eran como dos caniquitas, lo cual le daba este look como más amenazador. El diseño estaba muy padre. Y también era electrónico. Tenía un botón acá que... Si nada más lo apretabas rugía. Si lo dejabas apretado... Echaba un gruñido. Y si lo volvías a dejar apretado tenía un sonido más, pero este tenía la monería de que sonaba como... Huesos crujiendo. Porque se podía tragar a cualquier figura que le cupiera en la boca. Esto hoy en día ya es muy común, pero en aquel entonces era una maravilla para sacar a tu figura. Tenía un hoyito aquí en la panza y... Como si fuera una cesárea extraña, podías recuperar a tus figuras. De hecho, el Bull T-Rex incluía esta figurita de un güey encerrado en una jaula. Había nada más la cara de pavor porque... Pues si te va a comer un tiranosaurio, nada más te encierras. Y hasta tenía por atrás estas alitas que supongo que era para evitar que te comiera el tiranosaurio si no entraba en su boca. Pero la idea es que también se lo pudiera tragar. Se pusieron muy creativos los de... Los de Kenner, porque pues esto nunca salió en la película, pero pues ahí está. Algo... Algo para jugar un ratito. Este sí costaba trabajo sacarlo, entonces ni lo voy a hacer, pero... Ahí está. Ahí lo tienen. Una chulada de figura este tiranosaurio. Algunas de las figuras que no tengo en mi colección, pero que sí sacó Kenner en el 97, fueron este pachycefalosaurio chiquito, que realmente era un repaint del que sacaron en el 93, al igual que este idilofosaurio. Es el mismo de Jurassic Park, pero con otros colores. Este triceratops, que pusiera modelo nuevo, no tan grande como el de Jurassic Park, pero ahí está. Y el carnotauro, que por alguna razón, los dos carnotauros se me escaparon. Pero bueno, ahí tienen las figuras que sí tengo, este pequeño review que espero que hayan disfrutado de las figuras de The Lost World Jurassic Park de Kenner de 1997. Acuérdense que aquí en el canal tenemos un nuevo episodio de Nerdos Podcast cada semana, al igual que nuevos episodios de Monster Sphinx, esperemos pronto. Por lo pronto, sean buenos, sean ñoños, y nos vemos en una futura edición de The Call Hector.